El nuevo régimen de estacionamiento contempla la creación de cuatro zonas tarifadas. El ingeniero Luis Pereira, director de tránsito de la Municipalidad de Asunción, recordó qué áreas se verán afectadas. Por ejemplo, en las zonas de los alrededores del Palacio de Justicia, también en el centro, dentro del centro otra vez va a haber una zona del microcentro que es de alta rotación, que tiene otra vez su régimen específico. Y tenemos también la zona del Palacete Municipal y la zona comercial de Villamorra. El microcentro y Villamorra tendrán además zonas denominadas de alta rotación que tendrán otro tratamiento. En estos lugares, el conductor podrá estacionar su vehículo por un máximo de cuatro horas. Para el contribuyente de Asunción, se va a dar la facilidad de estacionar en las zonas tarifadas por dos horas sin costo y luego ya va a tener un porcentaje de disminución del 50% en descuento. En el caso de los contribuyentes que no son de Asunción, el costo va a ser el que va a regir normalmente para cada hora, que es de 3.000 guaraníes por hora. En las zonas de alta rotación, el reglamento que se estableció es de estacionar dos horas a un precio normal y pasadas esas dos horas, hasta dos horas más, ya una tarifa del doble. Y al cumplirse el total de estas cuatro horas, ya el vehículo no podrá seguir ocupando ese espacio. El director de Tránsito también se refirió a los espacios reservados que vencieron el 31 de diciembre pasado. Las tarifas son de pago anual y también varían según la zona. Recordó que cada persona, sea física o jurídica, puede solicitar hasta dos lugares. Lo que ahora mismo estamos procesando de una manera normal es lo que abarca a zonas no tarifadas. Todos los pedidos de renovación de espacios reservados que no estén dentro de estas zonas de concesión de estacionamiento tienen su trámite normal. Aquellas que sí están dentro de las zonas de concesión son las que estamos, si bien estamos procesando, aún nos está avanzando el trámite aguardando esta definición. Ahora mismo el valor que rige es de un millón trescientos setenta mil y un poquito más. Para el caso de las zonas tarifadas, el valor es superior, un poco más de dos millones cien mil guaraníes. Pereira puntualizó que todavía no hay fecha para que este sistema entre en vigencia. Refirió que esta semana la comuna podría definir si concede o no la explotación del servicio a la empresa Parcimbo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!